Música Hoy chicos vamos a dedicar nuestro día a hincharnos a comer galletas Estoy en Cookie Simulator, un juego de Robles que por cierto Lleva poco tiempo digamos que publicado, abierto Y lo había visto hace unos días, pero no sé por qué, pues no lo había subido Pensaba dentro de mí que ya lo había jugado Porque últimamente, claro, como jugamos tanto Simulator y con mascotas y demás Pero no, he entrado y no lo había visto todavía Entonces, vamos a empezar juntos Me he comido 10 galletas simplemente para ver cómo era el rollo Y básicamente es una especie como de mezcla de... Hay que comer galletas y a su vez ganar velocidad como en un Speed Simulator ¿Sabéis? O sea, es un poco raro Tenemos Estela, fijaos que tengo en mi espalda, bueno, caminando como puedo ahora mismo Parece un poco como que viene hacia vosotros la muerte, fijaos Mira que caminar, mira que andar es Mira, pa, vamos Mira, estáis dando ahora mismo like todos por este caminar Pues nada chicos, hay que comer galletas como digo Ganar velocidad Y mejorar nuestra Estela Y tener mascotas como pues viene siendo habitual Voy a dar una vuelta porque os digo que no he mirado realmente nada Vamos a ver la tienda un momentito Para ver, vale, Dots Esto no sé qué es Dots Ah, azúcar, normal, short, great, ultra, beep Ni idea de qué es esto, ¿vale? Así que ya me lo diréis porque no tengo ni idea Pone free Vale Ah, esto ya lo tengo equipado Perfecto Vale, de momento no tengo monedas para nada más Vamos a ver flavors Ah, vale, son los sabores de la galleta Ah, y a lo mejor lo otro es como qué Como la masa puede ser La masa de la galleta No, no tengo ni idea, eh Chocolate, strawberry Eh, golden Vale, tengo esta que es la que viene equipada ya Y las demás tampoco me da para nada Realmente es que acabamos de empezar y no tengo Ah, vale Y las estelas Tengo la normal Y la siguiente que es la de 100 Es roja Y se puede comprar Pero... Creo que no da nada O sea, quiero decir Que es solamente estético Así que, bueno, paso bastante Vale, vamos a vender ¿Esto qué es? Ah, es un osito, ¿no? De... Es un osito de gominol, la verdad A ver Eh... No se vende Las galletas Ah, vale, ahora, ahora LOL, no se vendía Vale, pues nada Vamos a continuar caminando Yo no sé si la velocidad Ah, sí, fijaos La velocidad la consigo caminando tal cual Luego, ¿esto qué es? ¡Uh! ¿Qué me han dado ahí? Gemas Estoy consiguiendo gemas Tengo 32 A ver 42 Madre mía, tú Me están hinchando Vale, y tenemos recompensas Lo cual está muy bien Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mira Colecciona 5 gemas Genial Vale, las gemas No sé para qué sirven Ahora veremos Porque tal vez en la tienda Pues estén para comprar más cosillas No tengo ni idea Eh... Y nada, vamos a dar la vuelta Veo ahí al fondo Un montón de portales Diferentes Tal vez sean para otros mundos Los deduzco Esto estaría muy bien Comprobarlo Mira, hay algún camino aquí Mira, mira cómo me muevo ahora Mira qué agilidad, chaval Mira, mira Mira qué movimiento de caderas Vamos Mira, aquí tú puedes Vale, hay un lápiz Como de pequeña cascada De caramelos O algo así Eh... Y estos aros Realmente Creo que son también decorativos ¿No? No sirven de nada No, no sirven para nada Vale Bueno, he hecho muy comiendo, chicos ¡Ah! Lo tengo lleno Ostras, estaría muy bien Que te avisara De cuando lo tienes lleno Porque seguramente llevo aquí Un buen rato con esto lleno Y no me he dado ni cuenta ¿Sabes? Y también algún A ver Beds Shop Algún botón o algo Para volver a la A la zona de venta rápido ¿No? A ver Eh... Vamos a vender A ver cuánto me dan 147 monedas Ostras, tengo súper poco, chaval Vale ¿Cuánto cuesta las mascotas? Ah, mira Veis Las gemas son para esto Vale 200 Un juego Madre mía Iba a decir un juego En vez de un huevo Un juego Un huevo de la jungla Uy Un huevo Un huevo de unicornio, chaval Madre mía, ¿no? Eh... Common egg Vale Esto es algo común Que tampoco me llega En cuanto a monedas Uy Una isla VIP Vale Vamos a continuar ganando gemas Ganando también Eh... Dinero Moneditas Con las galletas Vamos a ver esto de los portales Nos indica cuánto necesita Para cada portal O esto que es Sí Ah, mira Chocolate Ah, es con un revir Eh... Vale Esto es con tres revir Imagino Cinco revir Vale, es todo con revir Vamos a comprar Nuestra primera pet Dame Dame Algo Un oso panda Vale, gracias Eh... Vamos a ver Pets La equipamos Ah, mira Da más una galleta Más siete de velocidad Y más dos en... En... Gemas Son gemas, ¿no? Sí, gemas Vale Ah, por cierto Vamos a coger los rewards Que para algo los tenemos Ahora tenemos aquí Nuestra primera mascota Un osito panda A ver si nos ayuda un poco más Vale, fijaos la velocidad ahora Vamos a aumentar Ahora ya sí que voy rápido, eh Esto ya es otra cosa, chaval Con esto ya me siento veloz Lo que estoy viendo Lo que os digo Que aquí Por ejemplo Este juego Sí que es básicamente de revir ¿Por qué? Porque la zona es muy pequeñita No hay mucho que hacer Entonces a base A base de... Que no se habla A base de revir Pues te puedes ir a otros mundos, ¿no? Digamos Eso está bien Eh... Y no sé cuánto cuesta el revir Vamos a ver un momento Ah, vale Cuesta diez mil de velocidad Y yo tengo... Eh... ¿Cuánto tengo de velocidad? Mil... Bueno, prácticamente dos mil Vale, pues no es muy caro La velocidad se sube de verdad Súper rápido, eh Fijaos a la velocidad A la que voy ya mismo Y tengo ocho mil de velocidad Realmente O sea, no tengo todavía Ni para el primer revir Del primer mundo Pero bueno Continúo comiendo Fijaos es que Todo el rato se me llena Esto de la mochila Que la haya ampliado He cogido otra mascota Vale, una segunda Vamos a coger, por cierto Una torcida mascota De aquí de gemas Porque la verdad Que gemas me sobran ahora mismo Al menos para coger Las primeras mascotas Vale, nos equipamos Otra más ¿Cuántas puedo tener equipadas? No tengo ni idea, eh Equipar Se puede tres Vale, pues serán tres o cuatro Digo yo Y continuamos Por lo que os digo Tengo mejora de mochila Fijaos lo rápido que voy Y tengo también mejora de galleta Ahora como una galleta Que es de strawberry, ¿vale? De fresas Y eso, me da Digamos como que dos Cada vez que cada mordisco Me da dos en lugar de uno Entonces Vendemos ¿Cuántas monedas tengo? Es que necesito más monedas Para la segunda mochila Que lo que he visto al inicio Eran mochilas Esto que hay aquí ahora mismo Esto de aquí son mochilas Vale, digamos O sea, es la capacidad Que puedes tener Necesito cuatrocientos Para la siguiente Lo cual es demasiado Eh, fuera, fuera Gracias Vale, vamos a coger por cierto Los rewards Ya que estamos Eh, ocho coins Y esto Placa, placa Vale, doscientos ochenta monedas Me queda menos Para las cuatrocientas Que me pide Otro reward Tú, tío, es que se hacen súper rápido ¿No? Esto, ¿o qué? Pero, pero, ¿qué me da? ¿Me da oro? O que me, es que no No me fijo muy bien ¿Qué me da? Vamos a continuar Mil ciento sesenta Ah, mira, ya tengo los diez mil Ya puedo hacer revirte Vale, vamos a hacer el revirte Antes de nada Vamos a recoger esto La cuestión es ¿Me quitará las mascotas? Creo que lo ponía aquí ¿No? Eh, sí Pierdes las monedas Vale Eh, pierdes la capacidad de mochila Todo eso lo pierdes Pero al igual La, la, las pets No, ¿no? A ver Vamos a darle Ok Tengo revirte uno En teoría Eh, debería ponerlo en alguna parte Que tengo revirte uno Sí, vale He hecho revirte uno Porque, mire, fijaos Mira, mira Mira que chulo voy ahora mismo ahí Voy hacia por vosotros Si os gusta la peor pesadilla Vale Vamos a comer Y nada Vamos a continuar Pero bueno Ya puedo ir al primer mundo Voy súper lento Pero al menos No he pierdo las mascotas Y sí que pierdo La capacidad de la mochila Y la galleta También la he perdido Eh, diría que sí ¿Verdad? Sí Creo que sí A ver Rewards Dámelo todo papu ¡Lul! ¿Qué es esa cosa? Ah, vale Una chica Bueno, me parecía un cohete espacial Vale Vamos al primer revirte Al mundo de chocolate Fijaos Uy, eso de ahí arriba ¿Qué es? Ah, será otro mundo, ¿no? Sí, es otro mundo Lo han hecho ahí arriba Así tal cual Vale, vamos a continuar Adelantando Vale, aquí consigo Más gemas Fijaos que una me ha dado Como 50 A ver 55, ¿no? Diría O más No lo sé Por ahí, por ahí Pero bueno Me da más que en el otro lado Lo cual está genial Y la velocidad también aumenta Fijaos Más 20 Más 20 Más 20 Bueno, claro También es porque tengo pets Eso es claro Mira, una tableta de chocolate No sé ni hablar Return Vale, para volver Eh... 2500 Ostras, qué caro, chaval Vale, y 5000 Mira, esta es que la podría hacer rápido Esta de aquí la podemos conseguir pronto Mira, una galleta Vamos a continuar dando una vuelta, ¿vale? Voy a aumentar la velocidad Todo lo máximo que pueda Vamos a conseguir 5000 gemas Y vamos a coger una de las pets nuevas Vale, prácticamente lo tengo He hecho ampliación de la mochila también Digamos, de la capacidad Ahora tengo capacidad de 100 Porque es que aquí me he dado cuenta Es que de verdad Que no me entero con tanta cosa Que se llena de 5 en 5 Fijaos Entonces, es que es súper rápido Lo llenaba demasiado rápido Así que nada He aumentado un poco la capacidad Vale, tenemos las 5000 Vamos a por una pet de 5000 gemas Que era esta de aquí Dame algo interesante, por favor A ver Eh... ¡Holo, holo! ¿Una en una legendaria? ¿En serio? Me he dado... Mira, fijaos lo que os digo ¿Veis? Una legendaria Esto es a lo que yo vengo siempre hablando Cuando me decís Sube el ratio de... De pet trainer de la legendaria ¿Veis? 30% una legendaria Eso no es una legendaria O sea Si la común tiene 35% ¿Cómo la legendaria va a tener 30%? ¿Habéis visto? La primera que abro y me sale La primera de todas la legendaria Ya pierde la gracia Porque ya no... No sé A mí al menos Ya os digo que no me parece una legendaria ¿Sabéis? Acabo de... No sé Primera que abro y me sale Así, pam Vale Voy a comprobarla Eh... Esto por aquí Una demon Pues mira En lugar de una galleta y dos 288 galletas Y 72 Pues que alegría Vaya chetada, chaval Vaya chetada Y me ha salido Easy peasy ¿Veis lo que os digo? Es que... No sé, a mí no me... A ver que... Obviamente Ahora mismo lo agradezco Claro, igual que a vosotros Seguramente Pero que... Que no sé Esta es como que la... La he conseguido muy fácil Pero bueno Ahora estamos bastante machetos Y... Eh... Lol Es que ahora subo la velocidad Fijaos lo rápido que voy Madre mía, tío Y lo rápido que... Que... Que todo Es que las mascotas Ni me pueden seguir Mira De lo veloz que soy Yo no la mochila De un solo mordisco Mira Venga, hasta luego Mochila llena ¿Pero esto qué es? ¡Qué chetada! Vale Mochila llena Mochila llena Mochila llena Así todo el rato Voy... Voy comiendo Mientras paso Todo el rato por encima Y fijaos Cómo va subiendo El dinero Eso, eso Dámelo todo Tres mil Tres mil quinientos Madre mía Cómo me estoy poniendo Vale, chicos Pues nada He chetada máxima ¡Uh! ¿Sabéis qué cogería? Que no he cogido todavía Una estela Podríamos coger una estela chula A ver ¿Cuánto cuesta? Vale Dos mil Tres mil de arcoiris ¡Uh! Mira Tres mil quinientos de rayo, chaval ¡Oh! Ah, no Estos son tres millones Madre mía Qué chetada, ¿no? Tres mil Tres mil quinientos Venga ¡Mira! ¡Ja! Ahora soy Soy un relámpago, chaval Mira qué velocidad ¡Que me salgo del mapa! ¡Que me salgo! ¡Que me salgo! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Habéis visto lo rápido que voy? Vale Pues nada, chicos Mira, encima soy Hasta yo soy legendario ¿Sabes? Ya no es que tenga mi mascota legendaria Es que yo soy legendario Ah, no me puedo salir Vale, vale Ostras, tú Pues nada, chicos Esto es Cookie Simulator Ya os digo que Primera vez que entro O sea, realmente no había entrado nunca Pero bueno Podemos continuar si queréis Viendo otros mundos y demás Consiguiendo más Rebirth Así que lo dejo en vuestras manos Si queréis apoyarlo Pues eso, con un like Se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao Vale ¡Suscríbete al canal!